Ay, ven de la mochona Que buena esta la fiesta que empieza el Pachangón Yo tengo una vecina que es muy cocanola Le gusta darte en party, eres una mochona Le gusta tomar whisky y también tequila Le gusta panachear junto con sus obvias Ahí viene la buchona, vestida y enamorada Su suena decorada, su boca bien pintada Ahí viene ya la pelea, montada y su se llena Con música de banda, corridos a mi suena Cuando ya te buscan la llevan por el manejón Que bien está la fiesta que empieza el pachacón Yo tengo una vecina que es muy coquetona Le gusta el grande party, es una buchona Le gusta tomar whisky y también tequila Le gusta panachear junto con sus obvias Ahí viene la buchona, vestida y enamorada Su suena decorada, su boca bien pintada Ahí viene ya la pelea, montada y su se llena Con música de banda, corridos a mi suena Cuando ya te buscan la llevan por el manejón Que bien está la fiesta que empieza el pachacón Ahí viene la buchona, vestida y enamorada Su suena decorada, su boca bien pintada Ahí viene ya la pelea, montada y su se llena Con música de banda, corridos a mi suena Porque ya tengo una cama, llevan por el manejón Que buena está la fiesta que empieza el pachacón ¡No! 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 ¿Se cayó? La que se cayó ¡Ah, la vuelta! ¡Ah, bueno! ¡Que la levanten! ¡Ah, la vuelta! ¡Levanta la buchona! ¡Jajajaja! ¡Ahora de pachita!